Durante la mañana del día de hoy, carabinero en cumplimiento de una orden de entrada y registro a seis inmuebles en el sector de Tranaquepe y comuna de Tirúa, procedió a la detención de tres personas por receptación de vehículos. Asimismo, se incautaron cinco vehículos con el cargo por robo. Durante la presente inigencia, no resultó personal de carabinero lesionado y los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local de Cañeta.